Ok, en este video vamos a traerles pilas y compasadas, esto es un nuevo video ya para el canal de YouTube que son cosas nuevas que se va a traer el 3 para acá Escúcheme, oye como se trata la trayectoria, el programa, la anécdota de este video Este video se trata, diablo, lo que va a ser demasiado duro, llévate de mí Oye, la anécdota de este video es que llega un motoconcho a Panamá Llega un motoconcho a un servidor panameño llamado Copless Diablo, di un foto a su micrófono, por eso no hay nada Ok, un nuevo video en un servidor llamado Copless, un servidor panameño Que yo creo que nunca se había visto esto, un motoconcho en Panamá Ok, yo soy el motoconcho, escúcheme la temática El motoconcho se trata de que, aparte de ese motoconcho también vende comida Y se armaron pilas y copatadas en ese video con este motoconcho Que le estaba haciendo la vida imposible a todo el mundazo Le estaba haciendo la vida imposible a este motoconcho Porque, si no le compraban, le compraban, y si no le compraban, no sea rey Tú quieres ver lo que pasó en este video, llégale Señorita, perdón, primer atrevimiento, ¿cómo usted está? ¿Todo bien? ¿Se siente bien? ¿Se siente normal? ¿Se levantó contenta? ¿Se levanta aburrida? ¿Cómo se levantó, señorita? Yo creo que usted se ha levantado bien, ¿cómo usted está? En verdad, en verdad Voy a probar a ver qué tal Dele, mira, eso sabe buenísimo, sabe igual que usted Es un poeta ¡Es un poeta! Dele, dele El hueso, esa cotorra te vio está dura, loco Sabe buenísimo, sabe igual que usted, mira, pruebelo, delicioso, se pone babia Ok, ya tú viste lo que pasó en este video En este video pasa un pilas y cinco patadas Llegate hasta el final Da tu like, comenta y suscríbete Para que vea contenido creativo Que tan durísimo Oye, tan durísimo Ok, llégale Esto Es una pequeña parte de todo lo que pasa en mi canal de Luis Que tú te vas a pasar por allá Que estamos todos los días de ocho y media a dos Haciendo contenido creativo Pásate por allá Y da tu like Y de esto, y de esto, y de esto Y en verdad disfruta el video que está durísimo Que lo que es, que lo que es mía Que lo que es, que lo que es mía Claro, claro, claro Póngamelo barato, que te lo voy a comprar Para que usted va a comprar Está bien, está bien ¿Cuánto necesito? Güey Póngame ahí Tenemos los combos a 300, te los dejo a 250 para ti ¡Qué buen servicio! Déjame lo que tengo Oye, caló Oye, caló, acá me llega el olor a la pobreza A ver Yo tengo mil pesos Entonces, déme mil pesos de baño Que tenga buen provecho la pregunta ¿Tato? Vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar Caló, como yo soy, no soy un motoconcho mío Tu motoconcho es complejo, que te lleve a la puerta de tu casa, rápido No sé qué dijo, pero miente Diablo ¿Qué forma de hablar? Caló, que es medio pesado, pa' hablar Caló, que no necesito un motoconcho No necesito un motoconcho, que lo lleve para su casa O algo así, pero no No, 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 gracias O de marco de propina, por decirle que no necesito un motoconcho Y para que te digan, oye, el motor está sin gasolina En verdad, amigo, tengo que echar la gasolina para llevar a los clientes Y no he hecho nada, hoy me levanté, mire, con el pie entiendo Y la mujer mía, Dios te sabe No es cierto, qué mentiroso Mitimítica Ya, pues nos fuimos Un medio, gracias Vamos a trabajar Dale, dale, breguen, maestro Gracias, compañero Dale, que le vaya bien Primo, vamos a trabajar, primo, de una vez Vamos, vamos Motorcocho, bien Yo mangué mi 500 de gasolina, ya, 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 ya Ya lo te, primo, ¿dónde vas a meter? Yo te, yo te, es que me mamo esta vaina, tengo un culé de hambre ¿Te lo vas a comer? Ah, pues te va a comer, te va a comer mejor No, 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 no Me dice que te empiezo por ti a date palo Mío, 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 ¿qué es lo que? Mío Mío, ¿me escuchas? Bueno, mi hermano, mi primo, mi hermano, ¿qué es lo que? ¿Todo bien, todo bien? ¿Se siente bien? Estoy todo fino, todo ¿Qué es lo que es fino, mío? Oye, qué es lo que, llegó tu porto con tu confianza, que te llevo a la puerta de tu casa, que te cae la comida a la puerta de tu carro Mío, que tengo un par de compitos ahí, pero estoy viniendo rápido, gracias, ya, porque me quedo nomás, ¿qué es lo que te dicen? Me lo compro o lo dejo, me lo dejo, me lo dejo, me lo dejo, me lo dejo Escucha, ya estoy lleno Escucha, pero para que lo tengan ahí en el carro, tú sabes, porque si se pone la mujer tuya ahí Por eso mismo, el carro, ¿qué te comía? No, mío, pero tú compro el maldito, pido, ay, te estoy en hoy, acabo de andar distante y llevo tu confianza a la ciudad, lo único que tú hago es que tú lo habito más No, no es para eso, caballero, no es para eso 弟. Mi padre,комprenme un pamo, ¿no te lo merecen? Mi padre,quavo,quavo,quavo,quavo. Soy con papá,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo,quavo. Piru? ¿Ole, cómprame lo que te leo? ¿Primo? Oye. ¿Primo? Oye. ¿Señor Bagarella? ¿Primo? No, compreme un pamo,quavo te lo que te leo? en servicio ya cuánto cuánto necesito de caballero yo le regalo los cuartos no se preocupe dígame su número de teléfono mi número de teléfono está todo, no puedo darme con mi jefe el diáceo es mío, usted venga ahí caballero, gracias, 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 se me cuida 20.000 chas señorita, venga acá señorita señorita, perdón por mi atrevimiento, ¿cómo usted está? ¿todo bien? ¿se siente bien? ¿se siente normal? ¿se levantó contenta? ¿se levantó aburrida? ¿cómo se levantó señorita? yo creo que usted se ha levantado bien, ¿cómo usted está? en verdad, en verdad mire, eh, me presento, mi nombre es Berté yo soy un motoconcho bacano, que es lo que vende comida yo no necesito nada comida, sabe como pálida ¿qué tiene? ¿qué tiene? tengo todo lo que usted me pida, mira aquí yo tengo chocotorta, tengo waffles, tengo agua en el santo, tengo, tengo, tengo esta bebida aquí, todo lo que usted me pida tengo yo, yo tengo todo lo que usted estoy en olla, mira me está llevando quien me trajo, ¿tú sabes? ok, eh, denme el motoconcho me está pidiendo gasolina denme dos doy dos, tanto ¿cuánto va a ser? ¿cuánto va a ser? ¿cuánto va a ser auto? ustedes, eh, esos son 800 pesos mi doña, rápido, baratificado sabes mi doña, es que andamos, andamos en olla, andamos con todos los toques ahí está ¿me lo pasó ya? me lo pasó también, espérate ah, ok mi jefe, mi jefe no me quiere comprar algo también por el repuesto si yo fue el que te lo di loco ah, tú fue el que me lo di jaja, no me diga no, que yo no ando en ese, yo ando vendiendo todo voy a probar a ver qué tal denme, eso sabe buenísimo, sabe igual que usted es un poeta, eh, es un poeta ven, ven el hueso, esa cotorra tuya está dura loco sabe buenísimo, sabe igual que usted, mira pruebelo, delicioso, me pone babia y no me va a dar dolor de marica el que tú quieres no me va a dar dolor de barriga de bebida de barriga de barriga de barriga de barriga no, 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 esto te pone fich tú sabes una vaina es para la dieta que yo vendo, yo no vendo nada con grasa yo vendo vaina es que la pasan por una prensa después de cocinarla no, eso no viene con grasa ni nada, mi doña, en verdad, por el respeto te lo mira, le empezó a la color al cabello ay, el mejor en esto escútalo, mira, la puso está más bonita, la cintura más delgada creiendo que la vuelta soy yo da, déjame, dame, 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 no me dame, no me llame porque le vayan a fumar Eh, pero, usted, ¿dónde consigue comida esta? yo, esa comida yo en abajo desde el norte, esa comida no ve aquí mira, le pase a mi nombre, usted me llama porque le vayan a no, es que no va a proceder a promocionar la vaina en esta vaina Clásico, clásico. Me gusta por el respeto. Sí, sí. Eso es dominicales. Yo también estoy... Cuando usted esté solo, también usted me llama. Si usted quiere acompañar. ¿Usted me entiende? La compa... Yo soy... Yo sí estoy incluido. Mejor el motociclet. Sí, sí. Es como los hoteles, loco. No, no. No los hoteles. Yo la acompaño donde ella me diga. Tú. No, no, no. Por eso. Que eres como un hotel. Ahí estoy incluido. No, yo. Estoy incluido. Si tú quieres estar yo, me incluyo también. Si tú quieres. Tú. Mi jefe, ¿qué loco? ¿Cómo te está? ¿Cómo se siente? El mejor del bloque. Llegar los tigueres que gastan. ¿Qué loco, mi jefe? Mi jefe, el mejor motoconcho de la ciudad. Que te pone rápido para actuar. Que te pone a valer como es. Y tú... Y si no tienes hambre, te venden comida. ¿Qué loco? Tengo todas las comidas del mundo. ¿Qué loco, mi jefe? Comprame algo. Estoy en olla. No tengo ni una. Usted sabe que usted me vino de dos. Si usted quiere de marco para gasolina, yo estoy quedado, mi jefe. En verdad. ¿Qué loco, mi jefe? De marquito, mi jefe. Agárralo. ¿Qué loco, mi jefe? Agárralo ahí. Ahí te dejé. Venga, mi jefe. Muchas gracias, amigo. Usted es mío. Cuando usted me vea, tírenme. Te lo voy a llevar a donde usted quiera. ¿Que le tiran, hijo? No, no. Que me tire para llevarlo a donde usted quiera. Eso es Simo Flow Dominicano, mi jefe. Sí, sí. Ah, yo pensaba que quería que le tirara. Le doy mi número para que me deposite. Yo también tengo cuentas bancarias, cualquier vaina. Yo vengo por los de todos. Ya, lo que estos cuanes andan aquí. Yo soy un motoconcho completo, maestro. Si usted quiere, yo lo cuido de usted. Yo me pongo de guardia espalda suyo, porque usted va a contar de uno y no de dos. Ahí le pasé mi número. ¿A qué tú te dedicas, hermano? Yo soy un motoconcho, manito. Los motoconchos son las chulas, que vienen con la verdadera gracia y bacanería del planeta. ¿Qué es un motoconcho? Yo, yo soy un motoconcho. Un motoconcho, un mototásel que te lleve un motor en una goma, en aire, con aire de cuatro puertos y no de una. Son aire de goma, amigo, porque el aire que trae los caros, que trae el refrigerador, eso no sirve. Uy, primo. Esto te pone a tirar los caros, este te pone vale, vale, te pone blanquito y así como yo. Este más también es un motoconcho río. Yo cojo un suelto. No te vayas, voy a reiniciar la mente. Son motoconcho, son motoconcho. Yo soy el motoconcho que compone. El primo mío también compone, pero yo soy el de la verdadera de la grasa. Primo, usted es mío. Tranquilo, primo. Vamos a seguir trabajando, que la vuelta se cobalto. Vamos a esto, primo, vamos a esto. Yo le quito el cliente a cualquiera. Ahora, ok. Ahora, ok. El mío, el mejor de blog, que te cae aquí, te cae en el taller, que es lo que es mío. El pana, el pana. Dale, dale, véndele, véndele, envuélvelo eso, envuélvelo eso. Oye, que lo que es mío, andamos con lo mejor es cómo, que te pone a valer de verdad, verdad, y te pone a arreglar el carro del kilo, no anden ese, no anden dos. Oye, que es lo que llegó el motoconcho, que viene con la cosa más completa del planeta. Yo vendí. No voy a vender, no. Si te voy a vender, pero te déjame gastar la cotada de la presentación mía, amigo, porque es que lo que es. Pero de nuevo, hermano, de nuevo. ¿Y quién es usted, amigo? Eso no es nada, que yo le vendo de nuevo. Mira, usted dice algo. Yo soy gerente allá arriba también. ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Es si gerente? ¿Eres? Casi no, yo el tipo. Eso no es nada, amigo, pero no le pare, amigo. Comprarme al guijito, ya que usted está aquí, usted sabe. Ya le acuerdo. Mira, yo lo compro, pero se lo da a la muchacha. Ya me da a la coronavirus. Sí, sí, sí. Ya lo mamá chulo, eso caballor rojo. Me jalaron por detero. Oye, que lo que ahí venimos, que lo mejor es que me calé, cabelda. No, tú chico, me calé, cabello, cabello. Mira, te haya que, mira, Alexa, te haya comprado un brownie y eso te pone feliz, feliz, feliz. Oh, my God. La cotora tuya no la vas a coger, va a coger la mía Llévate bien, que no es mentira Oye que lo que, chula, venimos con los mejores vainas Oye que lo que, mira Esto que yo te voy a vender aquí te pone la cintura fina Te pone bacana y te pongo ¿Vas a coger la cotora o la vas a vender? Esa es la presentación de él, ya que bregué, que loco Mío, es más chula, venga, comprame No le voy a hacer presentación, porque el hombre como que está haciendo eso en verdad Y me está dañando la venta Pero, pero, pero si no, yo no sé que lo estás vendiendo No, no, a ver, dame tu presentación sin que te interrumpa Mi presentación, ok Mío, no se meta, oye, van a darle saco el palo Dale, 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 dale Oye que lo que, chula, llevo el monto Mira, espérate, mira, anda ¡Ando mío, mira, déjame, levanta, déjame, déjame Espérate, de esto depende de tu trabajo Dígame De esto depende de tu trabajo Espera, espérame, por aquí, de, de, de Ya no te interrumpí, ya no te interrumpí Ok, te voy a saco el palo si me interrumpa, te dije yo, ya, ok Mira, oye que lo que, chula, díame Tranquilo, 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 es que me vuelvo loco cuando el palo me interrumpa Oye, que lo que, ahora si, llego tu motoconcho que obtienes que te ponen la puerta de tu casa, te llevan al hotel y te llevan a la cama Oye, yo soy el motoconcho más completo de la ciudad que te trae, que te trae los combos a tu taller Y yo te los mando a la ubicación que tú me pidas Te lo tengo barato, rápido, barato y fiado No son fiado porque no fío, lamentablemente el caso Pero te lo tengo barato, los combos Los combos son al 2x1 pa' ti porque tú eres mujer Si fuera hombre, te vendiera carísimo Oye, que lo que, los combos te los tengo a 400 pesos porque tú eres mi novedo Hombre maldito que te pone a trabajar del kilo, te pone a trabajar de ánimo Y te pone, mira, fina, fina No te engorda ni nada, no tienes ni un chín de grasa Porque después de uno cocinarlo, lo pasa por la plancha para sacar toque de troque A eso se le llama estrategia Eso está, mira, clica el fast Y te tengo una bebida refrescante para que te alivie la mente Y te refresque la vida Pero los que compras maldito lo tienen, oye chula, por favor Y aparte de eso, esto viene de la mejor compañía, Bakery Bakery, la mejor compañía del mercado Tú vas para allá y tú dices que tú vienes a parte de... Oye, tú vas para allá y tú dices que tú vienes a parte del motoconcho Y te lo dejan más barato Para que tú veas que yo soy honduro y no de dos Perfecto, perfecto Sí, sí, te voy a comprar dos combos Coronao, 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 coronao Diablo, yo te quiero Diablo, tú eres mi mamá, usted es mi jefa Ahí está, chula, esos son 800 pesos Por el respeto, tú quieres la propina para echar gasolina Que estoy quedado tan bien, tú sabes ¿Para saber tu número? Me está pidiendo el número Pero yo le pago, yo le pago, yo le pago ¿Seguro? Mira, yo quiero el número de ella, mi Eso va a ganar lo del número Mira, yo quiero el número de ella, mi Esto ya no es divertido, es triste Yo soy el más psicópata de la ciudad Oye, loco, ven a buscame ¿Qué pasó? Eh, no me dejas, de aquí no me dejas sacarla a la moto Nunca me había decepcionado, tanto no había acción El tenido, yo sé que te gustó el video, que es lo primero porque en verdad tuvo durísimo y lo primero fue que te gustó si te gustó da tu like, comenta y suscríbete, no que si te gustó es que yo sé que te gustó da tu like, comenta y suscríbete, te te reíste, no me digas que no ok, te reíste, dato, entonces tú lo que tienes que hacer ahora dale por mi canal de Twitch, da tu like y de todo en el canal de Twitch no se da like, que bueno, ok, en el canal de Twitch lo que va a ser seguirme, y está en TikTok, en Instagram, en todos los lados para que tú veas todas las 5 patadas que subo el 3, todos los clips durísimos que suba el loco, ok, llega, le estoy diciendo mucho ok, por ese ok no le pare, que ese ok es para decir ok, ok, entonces sé que te está gustando todo el contenido que está haciendo el loco y tú le haces una básica patada que le va a traer el 3 ahora, que está demasiado creativo no se te olvide hacer lo que te dije, lo pedazo que te dije, y brega durísimo y usted sabe, te me cuida, lo conmigo, va a ver de claro chau 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 chau